Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clemizo y caían en hidrumurias, en salvajes zambonios, en sustaros exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las cinco pelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo sintiendo como poco a poco las arnillas se espejunaban, se iban apeltronando, reduplimiento hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina al que se le han dejado caer unas fílulas de cariaconcia. Y sin embargo era apenas el principio porque en un momento dado ella se tordulaba a los urgalios consintiendo en que él aproximara suavemente sus orfelunios. Apenas se entreplumaban, algo como un hulucordio los encristoreaba, los extrayuctaba y paramovía. De pronto era el clinón, la estorfurosa convulcante de las Mátricas, la jadeollante en boca pluvia del orgumio, los esproemios del merpasmo en una sobrehumítica agopausa. ¡Ay, Evoé, Evoé! Polposados en la cresta del Murelio se sentían Valparamar, Perlinos y Márulos, temblaba el troco. Se vencían las marioplumas y todo se resolviraba en un profundo pínice, como tendidas gazas, en cariñas casi crueles que los sordopenaban hasta el límite de las gunfias. Gracias por ver el video.